¿Puedes parar conmigo para que...? Habla, habla todo. Oye. Habla. Ya se le dice que se puede parar conmigo, tómala. Oye, ahí dice mi compadre güey. ¡Ey! ¡Anda mujer! ¡Ay! ¡Ay! Pero esta va para tomar... ¡Vámonos! 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 ¿Estamos en donde? En San Rafael, Nuevo León. Ah, sí. Ahí estás parado enfrente de la... 264 del barrio chino, compadre. ¿Eh? ¿Eh? ¿Se le molesta? No, sé pa' la madre. Estaba yo muy chavillo. ¿Eh? ¿Eh, Armando? ¿Que estaba bien? ¿Eh? ¿Que estaba bien, Armando? ¿Ya te tomó una foto acá, mi compadre? ¿Te tomó película? ¿Te tomó película? ¿Ves tu casete? ¿Saliste de un perrón, rollo? ¡Arriba tío! ¡Aribe, tío! ¡Siii! ¡Ahí va el equipo! ¡Ya salga! ¡ alarga! ¡Adiós! Gracias.